Muchas gracias Alejandra, me da mucho gusto estar con estos especialistas internacionales y yo de verdad no he tenido un día más triste en el Senado que el día que se aprobó la contrarreforma energética en la ley de la industria eléctrica en este Senado de la República. Fue un día que para mí parecía imposible de que existiera cuando este gobierno tomó la decisión de despachar en primer término las energías provenientes de combustibles fósiles y relegar las energías renovables, esa es la realidad. Hoy la CFE a través del despachador que es el SENACE, pues lo que está despachando en primer término son las energías que provienen del combustible, del gas y en tercera instancia están entrando las renovables. Y eso explica el por qué en México se cayó la inversión energías renovables, porque finalmente pues si le das prioridad en el despacho a los combustibles fósiles pues nadie va a querer venir a invertir a nuestro país. México era un destino impresionante al principio de esta administración en inversiones, había logrado costos de 17 dólares el megawatt en energía solar, habiendo roto récords a nivel internacional. Entonces, afortunadamente no se cambió la constitución, eso es un gran acierto, pero sí necesitamos que entiendan que el planeta está agonizando. Lo que decía el secretario general de la ONU es que ha acabado la era del cambio climático y hemos iniciado la era de la ebullición. El mes de junio que acaba de pasar es el mes más caliente en los últimos 200 años. Entonces, si no lo queremos entender por un tema económico, entendámoslo como un tema de futuro. Yo estoy convencida que este es el camino, no sólo porque es la manera de garantizarle un planeta a las próximas generaciones, sino porque económicamente es mucho más rentable, mucho más estable que extraer combustibles fósiles. Acabo de estar en Baja California Sur, que tiene muchísimos apagones. Es más, en el momento que estaba ahí se acercó un señor que un familiar no podía ser operado porque se ha habido la luz eléctrica en el hospital y no había planta de emergencia y angustiado me decía que su familia necesitaba la cirugía y que no podían seguir los apagones. Yo dije, imagínense que Baja California Sur, que está aislado del Sistema Eléctrico Nacional, que es como una isla, pudiera tener en seis meses celdas solares, en seis meses, no más. Almacenamiento solar, tener una desalinizadora, producir hidrógeno verde, por la tarde utilizar los vientos que a partir de las seis de la tarde empiezan a pegar en esa zona. Tienes energía solar en el día, tarde-noche eólica, produces con tu exceso de solar hidrógeno y tienes tu respaldo en hidrógeno verde. No tienes que conectarte con un cable submarino que además puede dañar la vaquita marina, que es una zona protegida. Y podríamos resolver el tema de un estado que no crece económicamente porque no tiene energía con solar, eólica e hidrógeno verde. Estuve en el Charme Sheik, en Egipto, en el año pasado y pues los equipos para la gran industria prácticamente están listos, para la industria cementera, para la industria del vidrio, que será un limitante. Traemos ya mucha experiencia en hidrógeno azul y hidrógeno gris. O sea, la transición a hidrógeno verde es prácticamente solo tener energía solar. México tiene 14 horas de asoleamiento continuo desde el Golfo hasta el Pacífico. Podríamos tener un mercado potencial con Estados Unidos impresionante. ¿Qué se requiere? Pues una cabeza que le entienda al mundo. Y eso no lo tenemos ahora. Así es que esperemos que muy pronto las cosas cambien para México. Pero yo quiero agradecerles a los especialistas porque el futuro está aquí y el futuro es el hidrógeno verde, sin lugar a dudas. Muchas gracias.